Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer museo de reggae en español en el mundo. Mi nombre es Francisco Nights y represento a La Tremida, a Blue Girl, una de las pioneras en la música de reggae en español y de Estados Unidos. Y estoy aquí para dar la bendición a un museo. Oh, Father Lord, thank you for allowing us to be here on this day. Bless the opening of this museum. Bless all of those that are here to partake. In your name we give thanks to the Lord. We know how difficult it has been for this movement and the things that we have given to this country. But in your name we ask that the future be much better for us. This we ask in Jesus' name. Amen. En el nombre del Señor hemos pedido su bendición a todos y a todas y al museo, lo que sea para el ejercicio de todos los ojos. Amén. 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 Creo que solo hay que jalarlo. Tienen que jalarlo solamente con la esquina porque está escliffeado arriba, lo jalan y él debe ceder. Oye, mira. Uno, dos, tres. Miren eso. Miren el detalle de los ojos. Tremendo, 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 tremendo Si, como mencionaba, el artista Nel, su firma está ahí en la esquina Fue quien lo pintó Está en la esquina de la bandera, en la parte derecha Cerca de la escalera, está la firma del artista Que nos colaboró aquí en el Museo del Reggae Con estas tres Como venía mencionando anteriormente Como mucha gente me pregunta Sobre los artistas, vamos a añadirlo más artistas Esto es solamente el principio This is only the beginning And we will add more artist artists So if they cross away already So we will add it here in the museum So you can take your selfies And we will add more artist stars So you have that And we will add more of the music en el área al artista que lo pintó. Así que Nel, si me quiere dar una palabrita, por favor, porque esto no es fácil. Tenemos aquí, los artistas que crearon esta pared, ¿verdad? Diablo Rojo y los colores, los nombres que salían en esos momentos en las ventanas, me inspiraron a convertirme en el artista que soy el día de hoy. Compré los cassettes aquí en la central de todo lo que era el reggae en español en ese tiempo, lo mezclaban y ahora tener la oportunidad, gracias a todos los organizadores del Museo del Reggae en español, de poder crear este mural con leyendas y que en cada uno de su género han sido unos pioneros y lo máximo. Me siento muy orgulloso, así que espero que lo disfruten, el proceso... ¿Qué tiempo te demoró, Pintalo? En realidad fue aproximadamente 4 o 5 días, así desde bandera al fondo y todo. Bueno, ok, he said that he takes it for inspiration to be artist, that kind of urban artist, from the Diablos Rojos pictures and painting, right? And also hearing music, hearing music en la central, right? Buying cassettes with reggae music, right? And also he said that it's a pleasure, it's an honor to be part of the history, by painting this wall, and also he mentioned that it takes around 4 or 5 days to complete the wall, right? So basically... ¿Algo más que me faltó? Agradecimiento. Ok, he said thank you. ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! Muy buenas noches. Nosotros como parte del Museo de Reina de Español, Raúl y mi persona, estamos conmemorando a los pioneros de Reina de Español. A los pioneros, hoy es el día de los pioneros, porque así comenzó la historia con ellos, ¿bien? Pero dentro del homenaje a ustedes, nosotros tomamos la decisión de hacer un pequeño homenaje dentro a tres artistas que hoy en día están desaparecidos, que cada uno en su rama musical cambió la música, porque Papachán cambió la música, el que me diga que no, no es panameño. Bien, ya, cambió la música, y el señor El Kid cambió la música, es por eso que hoy revelamos esta pared en honor a ellos, van a estar permanentemente aquí en la historia de Reina de Español del Museo. Queremos a la familia del señor Alfonso Chamber, un reconocimiento cóstumo a su carrera, espero que pase la señora, por favor. Bienvenida. Esto es algo que teníamos que haber hecho hace muchos años en Panamá. No ha sido fácil hacer esto, pero gracias a hoy abrimos la puerta del Museo Reina de Español, y hacemos un reconocimiento a Alfonso Chamber, Papachán, Palacerca. Bendiciones, señora. Que pase el familiar, por favor, de Leonardo Renato Alvarado, el Kid. De igual manera, hacemos reconocimiento al Kid, por su trayectoria, por su legado, y por haber cambiado la música a bien en Panamá. Hoy, todo lo que escuchamos afuera, el ritmo, la velocidad, la jerga, salió de ese señor. Cuando nadie creía en él, ahí está, Leonardo Alvarado, el Kid. Un poquito de música a Canabia, ahorita vienen varios artistas. Cafú, tú trajiste tus instrumentales, ¿no? Barringtona OG, a.k.a. La Atravida, de NYT. Yeah, yeah. Remix.